Vámonos, señores y señores, a reventarle la puta boca sin saber qué estoy haciendo. Esta es la magia. Ah, mire. ¿Qué hay que hacer aquí? La Magici, que era buena. Buah, esto ni puta idea. Vale, Coca-Cola cero, Coca-Cola light o Coca-Cola fría. Coca-Cola de esta que tiene... Una calavera. Una calavera estará bien, digo yo. Luego, el gigante noble, la tumba o el carola... así pasado. El carola... ¿Este quién era? Hostia, no me acuerdo. ¿Cuál es mejor? Ni puta idea, la verdad. ¿Cuál es mejor? ¿Me podíais ayudar a vosotros? No, no. Bueno, el gigante, que este es el típico. Dragón este me gusta. Hostia, pero esto es muy caro todo. Casa. ¿Ca esto? ¿Pero esto qué partida es? Vale. Y lo otro que no sé qué coger, la verdad. Casa. ¿Bomba o tíos con los cascos puestos? No puedo... Voy a comer la casa. La chavala. El chaval o el feni. El feni era bueno, ¿no? El feni. Pero esto es muy caro, mi mazo, ¿no? Tengo que coger algo. Mira, ¿esto qué es? ¿Para tener más del IC? Una bomba. Una bomba de... Uy, me quedan dos cartas. ¿Me podía ayudar? Es que no sé si me podía ayudar. A lo mejor me descalifican o algo. Esto. Me he quedado una. Flecha. Flecha. Flecha son buenas. Yo creo que esto está bien. Buen mazo. Le voy a decir buena suerte y todo eso. Le voy a poner... Le voy a dar un besito. A mi ne. Dame un besito tú a mí. Dame un besito a mi ne, cabrón. Vale. Vámonos. Let's go. ¿Qué hay que hacer? No tengo ni zorra idea de lo que tengo que hacer. Ni puta idea. Yo tiro estas dos cosas aquí atrás. Y ya, pues ya me diré. Le voy a bajar un poquito el volumen. Y atención que se pueda venir la primera partida. Esto qué coño. Esto es furia para que hagan más daño, ¿no? Y a Mayichi con ello que cura. ¡Mayichi! Ahí va. Mayichi con ello que cura. Y ahora en verdad una flechita entrarían, ¿no? Yo creo. O no entraría. Y una furia por aquí en verdad. Cuidado con los... Y yo, pero esto que ha puesto una torre el cabrón. Mátalo, mátalo tú en verdad. Una furia. Una furia ahí en medio en verdad. Venga, tírales una furia ahí. ¡Pon! Venga, enfadarse. ¿Ya han matado todo el mundo? ¡Vaya mierda tú! Flechita por aquí. No sé qué estoy haciendo. ¡Po, po, po, po! Venga, vamos a esperar. Vamos a ahorrar. Vamos a esperar otra vez al gigante. Otra vez a Mayichi. Otra vez al Feni. El Feni cuando moría, si no le rompían el huevo, era mejor, ¿no? Y le pongo aquí una torre bombardera para que no me toquen los cojones, yo creo, ¿no? En verdad. Venga, vamos. Esa torre está casi fuera, en verdad. Cuidado que la primera la podemos ganar, pero aquí se puede dar la vuelta en cualquier momento. Voy a ahorrar. Vamos a ahorrar. Y yo esta gente va a topetar, hermano. Vamos a soltar. Gigante, yo creo. Gigante, ¿vale? Junto con... ¡Venga, venga, venga! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Bien! Vale. Gigante con Mayichi para que le vaya curando. ¿Tú crees? Es que no sé qué estoy haciendo. Gigante con Mayichi. Y dragón, en verdad, si podemos. Gigante, Mayichi y dragón. Y nos sacamos la polla aquí, ¿no? ¿Tú crees? Otra vez el Feni. Es que el Feni está muy bien, en verdad, ¿eh? El Feni está muy bien. ¡Corre, corre, 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 corre! Manda el Feni para allá. Y ahora una flechita, en verdad. Es que no vea lo que tarda. Es que, claro, es muy caro mi mazo y no sé ahorrar. Me van a matar el Feni rápido, hijo de puta. Este chaval es un máquina, ¿no? ¿O qué? Flechas por ahí por la cara. Muy tarde la flecha. Pero bueno, está bien. Me he cargado una torre. Venga, ahora con eso matamos al otro. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo. Vamos a seguir. Vamos a esperar porque no tengo dinero. Entonces, mátame. ¡Mátame! ¡Hostia de puta! ¿Esa quién es? Hermano, esta chavala, ¿quién es? ¡Loco, dragón eléctrico! ¡Mata! ¡Mata! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo, por favor! Pero este, ¿quién coño es, chaval? ¡Qué locura, ¿no? Ha pegado pecha. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es tirar esta torre, en verdad. Así que vamos a tirar un gigantito por aquí, por esta parte. Y ya está. Pero el dragón debería haberlo tirado por la derecha, en verdad, que soy gilipollas, tío. Y ahora le tiramos Mayiche aquí, curandera. Y también le vamos a tirar un poquito de furia para que se enfaden. Venga, enfadarse ustedes. Ahí está, enfadados. Venga, mata, 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 mata. ¡Flechas! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Pum! Ahí va, torre fuera. Esto está muy bien, en verdad. Dragón eléctrico, a Tikiki también, para que siga tirando torre, en verdad. Mata, 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 mata. Buenísimo, dragón eléctrico. Buenísimo. Mantiene una bola de fuego, pero me suda toda la polla. Atención, porque se puede venir en ataque por la parte derecha con el Fénix. Vamos con todo, vamos con todo. Hay que intentarlo. El Fénix va adelante. Le voy a tirar aquí una torre bombardera para que no me toque los cojones. Le he colocado justo donde estaba la torre, en verdad. Y ahora le vamos a colocar aquí a un gigante. Me han matado uno. Que no me tira una torre... Vamos, uno, uno, en verdad. Pero voy yo perdiendo, yo creo, ¿no? Por vida. Es que no sé qué estoy haciendo, tío. Tira esta mierda por aquí. Luego tira... Ahí está. Defiende, defiende. Tira aquí un dragón eléctrico. No sé qué estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo queda? Nueve segundos. ¡Vamos, vamos, dragón! ¡Vamos, dragón! ¡Imagichi! ¡Vamos, dragón! Oye, el dragón, ¿qué pasa? ¿Qué va? ¿Comisiona el hijo de puta? ¿Quieres hacer algo, cabrón? ¡Fénix! No sé qué estoy haciendo, tío. No sé qué estoy haciendo. Lo siento, ¿eh? No sé qué estoy haciendo. ¡Furia por aquí! ¡Furia espartana! ¡Pum! Y ahora por aquí una flechita, en verdad. Mismo, por ejemplo. ¡Oh, qué buena predicle he hecho, ¿eh? De puta madre. No hemos cargado un nota por ahí. Otro gigante, en verdad. Con dos cojones. No voy a aparecer y le cae el tronco. Me cago en la puta. Tírala la torre, por favor. Tírala la torre. Tírala la torre, hermano. Tírala la torre. Tírala a la curandera. Tírala la torre. Tírala la torre. Tírala la torre. Curandera es algo. El Feni, tírale a algo. Curandero. Este es el tío gilipollas. ¡Pégale a la torre, capullo! Le va a pegar a otro. ¡Furia! Ya se la han cargado. Es una cagada, en verdad. Es una cagada, en verdad. ¡Flechas! ¡Vamos! Otro predicle he hecho, ¿eh? De puta madre, en verdad. Y ahora, otro gigante por aquí. Aquí voy a tomar por la izquierda, en verdad. Porque por la izquierda tiene una torre jodida. Mierda, ese hijo de puta me va a matar. Tírala la curandera. No sé qué estoy haciendo. Dagón eléctrico el siguiente, a lo mejor. No sé. Estoy muy nervioso. Yo voy a hablar todo el rato, porque si no hablo, no me entero de las cosas que hago. Entonces, torre bombardera aquí, para que no den por culo, yo creo. Venga, curandera, tú puedes pegarle en verdad un poquito. Y tira por aquí. No, furia, en verdad, no. Tírale otro Feni por aquí, en verdad. Y entre el Feni y los otros, pues yo voy defendiendo. Poquito a poco. No sé qué estoy haciendo. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Un saludo para todos. Vamos a tirar aquí una flechita. ¡Po, po, 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 po! Gigante por aquí. Que me tanquee el gigante aquí todo lo que pueda. Y tírale la furia también al gigante, para que esté enfadado. Que estando enfadado para hacer más daño. Tira la curandera también. Vamos con todo. El gigante no pega gente, ¿no? Perfecto. Acabo de cometer una cagada. Veneno, por ejemplo, aquí. Tírale un venenazo ahí, bueno, fuerte, en verdad. Que se joda. Y un dragoncito eléctrico también. Y una flechita por ahí también. Vamos a tirarle todo, ya que estamos, ¿no? Pim, pim. Estoy defendiendo como puedo. Haciendo lo que puedo. Haciendo lo que debo. No lo sé. Feni también aquí. Y yo, francés. Deja de tirarme mierda, coño. Estamos nerviosos. 30 segundos restantes. Atención porque se puede venir. Otro de estos por aquí. Tírame el dragón eléctrico por aquí también. Venga, voy defendiendo lo que puedo. Estoy defendiendo lo mejor que puedo, yo creo, ¿eh? Más de esto no puedo hacer, en verdad. Vale, una flechita. Vale, ya con esto que vamos. Vale, vale, vale. Con esto a lo mejor, ¿eh? Con esto a lo mejor, ¿eh? Con esto a lo mejor, ¿eh? ¡Furia! Ataque a tope. Ataque a tope. Ataque a tope. Ataque a tope. Feni también. Todo, todo, todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Diez segundos. Vamos con todo. La gano. Desempate. ¿Quién ganará? Pues yo qué sé. Decídelo tú. Hola. Desempate. He ganado. Vale. Elixir infinito. Esto es un caos, ¿no? Yo creo. Esto es un puto caos. Juana Minet. Vale. Y esto era en plan exagerado, ¿no? Vale, vale, vale. Rollo caos. Este era el modo que a mí me gustaba, tú. Vámonos, 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 vámonos. Todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Venga, y una flechita por algún lado. Y el Feni también. Todos para arriba, todos para arriba. Todos para arriba. Con otro golem de Lissi también. Y otra Mayichi por el medio. Y una brujita nocturna por aquí. Y una aquí. Unas tropitas de esta. Y una brujita nocturna por aquí. ¿Vale? Y un Feni también por aquí. Y un dragón eléctrico por aquí. Cuidado, defiéndeme esto. Eres gilipollas. No tiras a este tío. Tira el leñador. Tira también a la bruja nocturna por aquí. Tírame una flechita por ahí. Tírame a la Mayichi también. Vamos, tirame aquí otro golem de Lissi. Que vaya hacia adelante con el dragón eléctrico. Atención que estamos haciendo bastante presión. Tenemos un mazo bastante guarro para este modo de juego. Así que es imposible que este tío defienda. Con mucha asiduidad. Tira otro Feni. Tira aquí la flechita, en verdad. ¿Vale? De puta madre. Tira aquí el dragón eléctrico. Por favor, defienda abajo. Tira otro leñador por aquí. Dragón eléctrico defendido. Tiramos otra bruja nocturna y otro golem de Lissi por aquí. Y atención porque aquí tiramos otro Feni. Y aquí tiramos otro espíritu sonador. Tiramos a otra Mayichi por aquí. No le tiro ni una torre. La verdad que me lo defiendo todo bastante bien. Atención al leñador. Que se acerca por la derecha, por la izquierda, por la derecha, por la izquierda. Bruja nocturna a tope. Atención que podemos tirar también aquí unas cuantas flechitas con un Feni. Estaría bastante bien. Dragón eléctrico por aquí. Por favor, la bruja nocturna, bruja nocturna. Bruja nocturna, bruja nocturna. Y yo estoy difícil de cojones. No me estoy enterando de nada. Venga, aquí un bolem de Lissi. Y aquí una flecha, en verdad. Vale. Feni por aquí. Con bruja nocturna. Rápido, rápido. Rápido, defiende, defiende, defiende. Espíritu sanador. El dragón eléctrico. Golem por aquí. Muy bien defendido ahí. Otra Magici. Vale, aquí tiramos esto. He tirado muy mal la flecha. Tira esto para acá. Tira por aquí la bruja. Tira por aquí el dragón. Tira por aquí otro golem. Tira por aquí la Magici. Tira por aquí el espíritu sanador. Tira por aquí una flechita. Tira por aquí un Feni. Tira por aquí una bruja. Tira por aquí un golem. Tira por aquí una Magici. Tira por aquí un espíritu sanador. Tira por aquí un dragón. Tira por aquí una flechita, en verdad Tira un Feni por aquí Tira una brujita por aquí Tira un Golem por aquí Tira un Espíritu Salado por aquí Tira una Majichi por aquí Tira unas flechitas por aquí Tira un Feni por aquí Tira una brujita por aquí Tira un Leñador por aquí Junto con un dragón chiflado Junto con otro Golem Junto con otras flechitas Que se pueden venir a atención con el Fénix No me ha tirado ni una torre, ¿estamos bien? Este juego es un estrés impresionante, de verdad Me está dando ansiedad Supercell, me vaya a tener que pagar terapia, hermano Porque yo estoy ahora mismo hecho una puta mierda, de verdad Emocionalmente me está tirando dos gigantes, hijo de puta Este tío es Máquina Le gusta, le gusta lo que le encanta, le encanta lo que le gusta Yo te hincho al guía a tirar Bruja Nocturna Estoy defendiendo de puta madre, en verdad, ¿eh? Estoy defendiendo de puta madre, ¿eh? Me está chupando el pito en esta, ¿eh? En esta me chupa el pito, ¿eh? En esta me chupa el pito, ¿eh? Toma brujita Nocturna Y toma dragón chiflado Y toma un poquito de atención Un poquito de Leñador por aquí Un poquito... he ganado Tres torres, además Y ahora touchdown de elección Vamos a ello Esto a los cerdos era lo importante, ¿no? Bueno Vale, ¿qué cartas elijo? Mira, este parece lento Hay que coger a gente rápida, ¿no? El Ni, esto parece para defender Por ejemplo El minero o el de... Pues no sé quién es más rápido Minero que es más barato Yo qué sé Los cerdos Los cerdos importantes Vale, bien, 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 bien Los cerdos, ¿eh? Los cerdos, los cerdos, los cerdos Los cerdos están bien ¿No? ¿Los cerdos están bien elegidos? No Ha tomado por culo Es que no sé qué estoy haciendo Cerdo era mejor el montapuerco Bueno, da igual No os preocupéis A lo mejor me toco un montapuerco Aquí en las cuatro random ¿No? Puede ser Vale, él tiene un montapuerco Vale, joder, tío Es que ni zorra Venga, vamos allá Vamos a intentarlo Señores, no seáis derrotistas Que sí, gilipollas Vamos a poner aquí, por ejemplo Un paquete Un paquete No Vamos a poner aquí Yo qué sé qué poner, hermano Un paquete real o algo Paquete y cerdos Paquete Cerdos Un espíritu de fuego por aquí Y a defender lo que podamos ¿No? Y un minero Mata, 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 mata Mata, mata, mata No me congela nadie No me congela nadie No me congela nadie Dragón eléctrico también He ganado la primera Bien, 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 bien Bien, bien, bien Los cerdos Bien, bien los cerdos Me va a hacer a otra de antes De congelarme los cerdos Pero claro, le tengo que despistar Yo creo que con otras cartas ¿Verdad? Uy, la torre infernal El área que tiene Muy de puta madre ¿Verdad? Vale Torre infernal ahí Vamos a poner también Un dragoncito Vamos a poner también Los cerdos Importantísimo Ponte aquí el paquete real Rápido Y los cerdos A la izquierda Que no se los pega a la izquierda ¿Qué estoy haciendo? No veo Por los cerdos ¡El montapuerco, el montapuerco! ¡Corred cerditos! No, me gana con los otros ¡Minero! ¡No, cabrón! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿He ganado? ¡Ay, mira el mío! ¡Hostia, a punto, eh! ¿Lo habéis visto? Estaba mi cerdo arriba, tú Estaba mi cerdo arriba La puta madre A puntito Eh, vale Pues no sé dónde pone la torre Aquí, por ejemplo No más para la izquierda, capullo Eres tonto, tío Eh, venga Los duendes gigantes, por ejemplo Y vamos a poner también los cerdos Es que esto tiene que ser lo típico De cerdo De no sé qué, no sé cuánto Taliscuano En qué, no sé qué Taliscuano En cuánto ¿Vale? Un paquetito real, por ejemplo, ahí Venga, que los cerdos lleguen, tío Vamos a confiar Que los cerdos lleguen Que los cerdos lleguen ¡No! ¡Ataquéis a eso! ¡Hijos de puta sois, tío! Bien Touchdown Bien, 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 bien Bien, 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 bien Falta una, ¿no? Falta una, falta una Bien, bien, bien La torre infernal La torre infernal Vamos a esperar a que tire él Vamos a esperar a O'Reilly Sí, tu puta madre Torre infernal Ya ¿Y con quién defiendo esto? ¿Con el dragón eléctrico? Y le pongo aquí, por ejemplo Hostia, pero es que este tío no ve Paquete real Hostia, qué cabrón Vaya spam me acaba de hacer Vaya spam me acaba de hacer Complicado defender esto Os pido a todos perdón Ah, las putas mierdas Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande Touchdown por el otro lado Hostia, es que hay que estar atento a todo Qué complicado, eh Qué complicado, qué complicado Otra vez empate Otra vez 2-2, eh ¿Vale? Tengo que ahorrar, tío Hay que ahorrar Hay que ahorrar, hay que ahorrar Joder, es que mira Me tira el tío ese El hijo de puta Tirame un minero también Me va a hacer la misma, yo creo, eh Yo creo que me va a hacer la misma, eh Paquete real Y que me salgan los cerdos, por favor ¿Dónde están los putos cerdos, hermano? ¿Dónde están los putos cerdos, hermano? Venga, puercos reales Vamos para arriba, te lo pido Por favor, te lo pido No, va a tirar para abajo Cagadón No sabía que no me seguían Lo siento a todos Lo siento ¡Torre infernal! ¡Y un minero! ¡Soy minero! He ganado He ganado He ganado, he ganado, he ganado ¡Vamos!